muy buenas guarreceros bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal por fin estoy de vuelta con todos vosotros quería pediros disculpas antes de comenzar con este vídeo ya que pues toda la semana pasada no pude traeros nada de contenido la verdad es que os dejé un comentario en la pestaña de comunidad pero para aclararlo pues he estado bastante enfermo de la garganta y me ha sido imposible literalmente hacer nada pero bueno ya el mal tiempo ha pasado ya estoy un poquito recuperado aún se puede ver las consecuencias que he tenido de la enfermedad pero por fin volvemos a la carga con contenido y de qué manera bien hace unos días os traje un vídeo sobre lilia una campeona que resulta muy buena precisamente contra el metajuego de campeones muy pesados con mucha vida con armaduras etcétera pues bien no sólo esto sino que además se ha descubierto y se está utilizando en china una variante de will para que incluso tenga impacto antes en partida y cuando digo antes digo bastante antes ya ni que esperar tanto con lilia para poder tener pues mucha influencia en partida esto es auténtica locura ha hecho que lidia suba un montón de enteros y se está jugando y de qué manera y en este vídeo me trae precisamente cuál es la variante de will el porqué y los razonamientos y por supuesto puedes disfrutar del gameplay bien qué es lo que ocurre con lilia lo primero para comprender todo esto en el parche 5.1 alice unos pequeños cambios a sus dos principales habilidades de daño su primera habilidad y su segunda bien le tocaron lo que es la parte fija de la fórmula recordamos que cuando tocan los escalados los escalados siempre hacen referencia pues sobre todas etapas más finales de partida porque al final si tú subes los escalados pues cuanto más ap vas acumulando luego de la partida pues tendrán más influencia hacia el final bien esto no ha ocurrido con lilia lo que han tocado lilia son un poco los valores de la fórmula base de lo que son los atributos base del año de las habilidades y esto hace pues que tenga más daño de forma más temprana no sólo eso sino que además con todos los cambios que han sufrido en este ciclo de luz y de ruina los objetos de ap y también una modificación en el orden de los sitios ha hecho que lilia tenga un daño brutal ya desde el early mid game bien para ello vamos a meternos de lleno con lo que es el gameplay aquí de hecho en el canal leyen ispost que desde donde es traído este gameplay vemos como nos pone que es el top 1 server de china de lilia de hecho aquí abajo y todo nos aparece el que es nuestro protagonista lo que pasa es que no coincide lo que es el nombre con lo que es el vaya por el nombre en game con el que aparece aquí pero bueno de todas formas vamos a concederle beneficio de la duda y no sólo eso si nosotros lo que realmente nos interesa es hablar un poquito de todo lo que es el gameplay de lilia bien no voy a detenerme ya que hace poco hicimos un vídeo de lilia no voy a detenerme mucho en lo que son las habilidades de la propia campeona no tiene mucho mucho sentido y sin más que nos centremos en el gameplay y que nos entendemos sobre todo en los sitios y poder comprenderlo de todas formas rápidamente pasiva de lilia ya sabéis no penséis mal no seáis gorrinos y gorrinas el polvo de los sueños apliquéis polvo de los sueños y lo que hace que esta es una de las principales herramientas que esta campeona pues sea tan buena no contra campeones de este meta de tanta vida es que al final es que las habilidades aplicando este polvo de sueños pues hace daño por vida máxima de acuerdo con lo cual esto obviamente siempre va a ser muy positivo cuando tengamos los típicos tanques estos molestos delante de nosotros bien luego posteriormente tenemos nuestro lo que acabamos de ver justo en pantallita este giro no que pega con este incensario lilia aparte que esto vamos a hablar luego de una combinación de este objeto de perdón de estabilidad junto con el objeto impulso cósmico que lo que hace es que nos va a dar velocidad de movimiento de forma pasiva cuando utilizamos las habilidades y además que cuando utilizamos este giro no o lo que es la activa este giro de del incensario lo que vamos a provocar es daño mágico además de un daño verdadero pues adicional en el borde del incensario bien esto obviamente siempre recuerda que daño verdadero ignoran las resistencias y esto hace que contra los enemigos acumulen pues mucha resistencia mágica al final cabo lilia se basa en este tipo de daño pues obviamente siempre nos va a dar muy buena no va a dar muy buen resultado bien continuamos posteriormente vamos a tener nuestra segunda nuestra segunda habilidad cuando metemos un cachiporrazo con el incensario tampoco hay que explicar mucho de esto la tercera que son las pelotitas rodantes las semillitas que la verdad que funcionan también y de qué manera de hecho es una de las maneras más fáciles no para poder ir tocando las narices y buscando iniciaciones muy potentes que lanzas una semilla rodanta hace daño mágico y aplicas ya sabéis que las habilidades pues aplican polvo de los sueños eso ya lo hemos visto así que bueno aparte de provocarles un slow y si no golpea a nadie pues siguen ruleteando por ahí por el mapa y la definitiva la nana rítmica al final a todos los enemigos que estén afectados por estos polvos de los sueños que pájaros se quedan aletargados cuando lo activas le provocas que se queden pues eso como digo aletargados aparte les das que se queden durmiendo bien aparte que cuando los despiertas pueden hacerme un daño adicional bien fuera de todo esto como digo Lilia las habilidades de Lilia rápido resumen las habéis visto ahí en pantalla los escalados etcétera y demás qué es lo que ocurre recordad que todas las imágenes que yo siempre os ponga siempre van a ser correspondientes al parche en el que nos encontramos in situ vale en el vivo en el directo para que de esta manera pues siempre tengáis en todo momento en todos los vídeos los datos totalmente actualizados bien como digo Lilia qué es lo que ocurre con esta campeona el problema siempre de Lilia siempre ha sido el mismo es que es una campeona que funciona muy bien ya hemos visto que tiene habilidades y un kit que funciona extremadamente bien contra cosas muy chulas contra el metajuego que no es ni más ni menos lo hemos visto tanques de vida con resistencias etcétera pero al final y al cabo siempre ha tenido que escalar mucho hemos necesitado que esta campeona 34 ítems para poder notar sentir que esta Lilia pues empieza a hacer un trabajo brutal es un hipercarry muy bueno la verdad es una campeona que el kit que tiene de habilidades cuando empieza a bailotear con la con la velocidad que obtiene gracias a la forma pasiva con la utilización de habilidades y demás es auténtica pasada empieza aquí como veis a saltar como un cervatillo empieza ta 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 empiezas a bailotear con los enemigos en vez de hacer mucho daño el daño verdadero el daño por vida en fin es una campeona que es tremendamente molesta sobre todo en esas teamfights en las que son más largas y tiene ella la capacidad de poder corretear para arriba y para abajo no y poder dañar a los enemigos pues bien estos cambios que le han metido así una serie una suma de factores y ha sido la siguiente al final bueno aquí de hecho vamos a ver cómo va a invadir le va a salir un poquillo esto regular pero es que el daño que tiene no es se está peleando contra un chinzao una de las cosas más potentes que hay no tiene terminado ni el ítem vale es un poquito la verdad que esto desde que lo he visto de hecho incluso a nava se lo recomendé y lo estuvo probando y la verdad que era tremendamente sorprendente el daño que tiene y además de hecho os animo a que lo hagáis porque lo he podido comprobar por mis propios medios y la verdad que es auténtica pasada bien qué es lo que ocurre como digo le tiene que escalar pero hay una serie de factores lo primero obviamente los cambios que ha recibido aunque no lo creáis cuando tocan en las fórmulas bases o las fórmulas fijas cuando tocan esos valores de los daños de la habilidad fijos cuando lo suben 5 10 puntitos parece que no es mucho pero creedme que es mucho muchas veces no nos damos cuenta y provocan cambios tan grandes como estos bien parte si juntamos los cambios que hemos tenido obviamente a través del patch 5.1a primer factor juntamos pues todos estos cambios que se han obtenido como producto del patch de luz y ruina hemos visto que los apps pues los objetos les han venido muy bien hemos hablamos de los orbes infinitos que han tenido que retocarlos hablamos de los criagrietas hablamos de los rabadons hablamos de todos estos objetos que obviamente pues han tenido que han sufrido modificaciones aumentando pues de una u otra manera la potenciación que tienen en partida y eso pues obviamente le ayuda si juntamos todo esto hemos terminado en una variante pues que lo típico de siempre algún chino ha dicho oye y si hago esta lilia de esta manera que pasa pues sorpresa bien bueno aquí de hecho vamos a ver cómo lo va a terminar durmiendo va a tener que utilizar el flash pero bueno aún así es que esto pega esto pega y de qué manera bien qué es lo que pasa si nos damos cuenta en los objetos vamos a ver un poquito de lo que es la build para ir un poquito más de hecho es al grano fijaros como el que la está buildeando o también os voy a dar alguna alternativa un poquito diferente que está huelando como si fuese típico maguito típico maguito de explosión pensad en un imaginaros en una diana imaginaros que estamos hablando de yo que sé de una ya de un fix una oriana un poquito diferente sin ese primer objeto tipo de codeluden o cosas así pues es justo lo que hace con con lilia le mete primero lo que es el oro infinito luego pasa con crea grietas continúa con rabadon y aquí ya tenemos la triada los tres ítems que desde luego son pues padre madre espíritu santo o sea literalmente ahora mismo de lo que es el meta de magos con eso tenéis de todo aparte que todo lo que aporta estamos hablando obviamente de un montón de daño hemos visto lo infinito mejorado el rabadon mejorado tenemos ahora encima el crea grietas que nos va a aportar también ese daño verdadero con esos stacks que encima va a venir súper bien con con lilia es decir a tres ítems desde luego esto ya es una auténtica manera de matar y no sólo eso sino que también por ejemplo hay una alternativa en la que en vez de utilizar el crea grietas de segundo ítem lo ponen entre tercero y meten el rabadon directamente de segundo ítem esto ya bueno pues lo que lo podéis probar un poquito más a vuestro a gusto a vuestro gusto ya sabéis que el rabadon pues tiene que escalar escala con el nivel del personaje para obtener el máximo de eficiencia de todas formas también es verdad que va a depender un poco de lo que tengáis en partida y si necesitáis antes o no el crea grietas más menos tanques más menos daño verdadero lo que vais a obtener recordad que lilia de posición daño verdadero y ahí ya tenéis que valorar un poquito la situación de todas formas también deciros que como digo el rabadon lo visto de segundo ítem luego posteriormente ya con ya continúa con el ítem que desde luego yo considero mucho más situacional nos va a ayudar un poco en lo que es el estilo de juego que es el impulso cósmico al final el impulso cósmico es un objeto que va a tener muy buena sinergia con con Lilia por muy sencillo al final vais a con las habilidades estas cuando veáis un tropezazo con las habilidades lo que vais a provocar es ni más ni menos que transformar esa velocidad de habilidades en lo que va a ser velocidad de movimiento si ahora mismo jugamos con el punto de que ella de por sí Lilia pues como veis es tremendamente pesada y consigue con esa marear todo el rato entrando saliendo con esa también velocidad que tiene con la pasiva etcétera es muy pesada vale es muy pesada y como digo pues este objetivo aparte de darle esos buenos stats va a potenciar esa capacidad esa característica propia del kit de habilidades que tiene que tiene Lilia por último termina cerrando con corona que bueno tenéis otro de los objetos típicos en magos la verdad que las utilizaciones de magos pues son muy repetitivas pero podemos comprobar cómo pues le va a dar el típico toque de posmas de supervivencia con sus escritos ante hechizos y demás si os dais cuenta hay un gran faltante en esta itemización si echáis un vistazo típico de siempre de Lilia y es el liandri dónde está el liandri pues es curioso pero es que en estas nuevas itemizaciones más de early game no aparece qué es lo que ocurre necesitáis el liandri que tenéis delante ya hemos visto que Lilia es una buena muy buena campeona sobre todo por el kit de habilidades que tiene con este tipo de campeones de mucha vida tanque bla bla pero si dices el liandri podéis sustituirlo por ejemplo por el impulso cósmico desde luego es el objeto más sacrificable en este caso en la build para poder meterle el liandri en el caso de que sea necesario y de esta manera pues siempre que juegue con el poquito vais a aplicar también los efectos de liandri y demás o sea que no penséis que es un objeto que no se puede buildear o que tiene que ser sí o sí ahí tenéis que con el impulso cósmico que lo podéis sustituir bien si pasamos a las runas en las runas también hay una gran modificación y si nos damos cuenta es la runa clave hemos visto lilias con conqueror hemos visto lilias con bueno aquí vamos a ver que a utilizar la narítmica punk mira el daño mira este daño esto que le acaba de cascar literalmente a diana obviamente le queda durmiendo sabemos que también que vas a hacer un daño mágico adicional al despertarlo pero este este dos así point que le acaba de cascar la mitad de la vida junto con el 1 obviamente aquí luego empieza a caer el daño se termina muriendo pero es terrible es terrible no tenía el pico de poder del rabadón es terrible de verdad esta build sorprende mucho por el daño que tiene no es verdad que hay bastante fed se está pegando todo el carro del equipo pero es una lilia es una lilia que esto antes era impensable de hecho todo el mundo sabe que al final principio lilia siempre ha aflojeado mucho bien hablando de la otra gran parte estamos hablando de la will de la mejora hablamos de electrocutar vale fijaros como hemos visto antes opciones con conqueror con irrupción de fase la cual también le ayuda junto con impulso cósmico a tener una combinación de un cervatillo que eso galopa y corre como una auténtica bestia mala pero no en concreto en lo que tú buscas es potenciar todavía más esos combos esos tradeos fuertes desde el early game y es obviamente con que lo vais a conseguir con electrocutar con electrocutar con esta runa ese extra de daño que vais a obtener va a funcionar muy bien además acaba de saltar 1118 a un draven no sé cuánta vida creéis que tiene una dc pero creedme que es que esto no tiene ningún tipo de sentido en fin entonces bueno es una parte muy interesante el tema de electrocutar porque va a potenciar todavía más estos cortos intercambios al final los combos de lilia siempre tenía siendo muy cortitos tenía siendo pues un 12 siempre que sea posible y listo ves entra sales entra sales entra sales y de una ya obviamente el como iniciéis ya sea como esa semilla rodante ya sea como esa definitiva durmiendo esperando pero al final los combos de daño potentes terminan siendo siempre estos 12 más lo que sea no así que bueno esa es la otra variante y si lo utilizan con electrocutar todas las variantes de will que he visto de estas más early game por llamarlo de alguna manera siempre van con electrocutar y luego ya en cuanto a runas ya sí que cambia un poquitico las ramas os explico aquí como veis utilizando la rama de precisión con esta no vais a equivocar nunca si utilizáis esta nunca vais a equivocar esta es la rama más fuerte son las opciones más típicas incluso para los magos tenéis sabéis ir a tormenta para es más escalado tenéis verdugo de gigantes daño por vida en función de la vida adicional que acumula el enemigo y luego tenéis lenta tenacidad que oye si tenéis enemigos que tienen mucho cc ahora veréis muy bien para reducir esa duración de cadenas de cc luego le mete la rama de valor con sobrecrecimiento pues para ir farmando vidita que como vemos hombre vais a tener algo a través de los sitios pero tampoco va a ser mucha para que no seáis el típico súper ultra giga squishy bien qué opciones tenéis a ver puedes utilizar por ejemplo una rama como la de inspiración esta ya es un poquito más situacional que la verdad yo hablo de primaria no la recomendaría la verdad en ninguno en ningún momento podéis utilizar la de valor una rama un poquitico más defensiva en la que luego le metéis de precisión le metéis de rama secundaria y le podéis meter por ejemplo un verdugo de gigantes y podrá funcionar o si con la rama de valor pues tener un poquito más de supervivencia es lo más habitual de todas formas esta combinación desde luego esto la que no vais a fallar en la 29 99 99 99 99% de todos los games vale sin ningún tipo de duda bien y eso es un poquito todo lo que es esta esta lilia una lilia que ya os digo ha subido muchos enteros muchos atendiendo las estadísticas de china os pondré por aquí una imagen para que lo podáis comprobar vosotros mismos como se encuentra ahora mismo en el rango de master hacia arriba y los y los stats que se está manejando ahora mismo y cómo se está jugando se está jugando así de esta manera ya no penséis en esa lilia que tiene que escalar una barbaridad y veremos a ver si riot hace algo no para hacer o parar no este potencial que se ha desbloqueado de lilia que al final esto es lo bonito de los movas muchas veces se tarda un tiempo en descubrir algunas cosas pero cuando se consiguen ver y hacer las pruebas pertinentes se descubren potenciales que antes no se podían ejecutar bien fijaos aquí de hecho cómo va a entrar el daño que hace es literalmente absurdo aquí cuando ha pegado estos giros pega unos trompazos no tiene ningún tipo de sentido y ahora mismo bueno como veis ahí de hecho incluso driven tiene que flashear se va a quedar durmiendo igual pero bueno además de hecho es que más se le queda el cooldown ridículo o sea se le queda en un cooldown de 40 segundos pero es que aquí si no llega a frase a esto se hubiera muerto por ese trompazo y luego si no se muere por el uno es que al final esos tipos de cargas inmóviles y esta velocidad de movimiento que tiene esta campeona no tiene ningún tipo de sentido bien espero que se vete un poquito a los ojos esto es lo ultimísimo ultimísimo que se está jugando con lilia esta variante de will es lo que está haciendo que haya pegado un salto brutal en las estadísticas de la ladder de china y que desde luego se ha convertido un auténtico terror en las rankings y que desde luego ha traído totalmente autorizada para que vosotros mismos la podéis probar y sacarle todo el potencial que tiene así que chicos y chicas ha gustado mucho este vídeo nos vemos en el siguiente hasta mañana